...estupenda. Quizá fuese muy pretensiosa. ¿Qué tal si damos un paseo en coche? ¿Una excursión? ¿Eso? No creo que debamos discutirlo ahora. ¿Por qué? Bueno, imagino que volveríamos a pelear. Fuiste tú quien compraste ese naranjal. ¿Cómo diablo se te ocurrió comprar algo sin verlo? ¿No me consultaste? No pensaste en mí ni por un momento. Lo único que te importa eres tú y tu deseo de escribir la gran novela americana. ¿En serio me imaginas a mí viviendo en un pueblucho perdido cultivando naranjas? ¿Es esa tu visión de un artista? No soy un niño. Eso es solo una aventura absurda. Bien. Coge tu máquina de escribir y ve a Cross Creek. Pero no esperes que participe en esa locura. Gracias.